A mí el tema que me interesa es si Colombia va a unirse a la crisis de Venezuela, no ya como último recurso de los venezolanos para lograr que Colombia sí se meta en nuestro pleito interno a partir de una defensa común de una situación que les afecta, o si Colombia se deja arrastrar a los intereses del chavismo y de la FARC, que ha hecho en la última etapa de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo repito, la FARC colombiana, presidida por el tal Iván Márquez y por el señor Santrich, esa guerrilla de la FARC que está en reconstrucción mediante la llamada Frente de la Nueva Marquetalia, ese Frente de la FARC opera con el apoyo del general Padrino y de la oficialidad de las Fuerzas Armadas chavistas. Y presenta combates en la frontera contra otras guerrillas que disputan las rutas del narcotráfico. Y a su vez desde Colombia y desde Venezuela en ese pleito de frontera se nutren los pleitos de a su vez los clanes, las mafias de México, del gran tráfico de cocaína. Colombia produce, mis amigos, miles y miles de toneladas de droga, producto de 200.000 hectáreas de coca sembrada allí. Venezuela es el gran laboratorio de esa pasta de coca que viene de Bolivia y de la propia Colombia y es la vía del mar Caribe hacia Europa y la costa este y Colombia conservando el grueso de la exportación hacia Asia y hacia la costa oeste norteamericana. Pues bien, ese gran negocio de la droga, que son, no sé, 100 o 100.000 millones de dólares del consumo de Europa y Estados Unidos juntos, ese es un tema que interesa a la mafia de Maduro, a la mafia de Diosdado, de Padrino, y es la alianza con la FARC narcotraficante de Marques y de Santrix, la que determinaría qué modalidades toma su presencia activa en la frontera para tratar de defender las rutas de ida y venida de la plata del narcotráfico y de la exportación de cocaína hacia el mar Caribe y hacia el mar Caribe y hacia el Atlántico. Bueno, mis amigos, estos no son temas locales, estos son temas que tienen que ver con la geopolítica y yo he empezado a oír temas interesantes en la discusión interna de Estados Unidos que apuntan a que debería poder intervenirse abiertamente en la discusión en Colombia-Venezuela modelando un esquema de impedir que el narcotráfico termine de reventar a Colombia y termine de rematar la sociedad venezolana haciendo de Venezuela una especie de reino de taifas. Es un empleo, una palabra que se emplea respecto a la España en el siglo XIII, XIV, XV, donde había en cada zona de España era una taifa. Una taifa es un reino, creo que el término viene de origen árabe, donde había reyes suelos en cada una de las zonas. En Venezuela los reinos de taifa son reinos de lampa, reinos de los pranes. Hay, se habla de mil, dos mil, tres mil bandas, pero hay las macro bandas que también exportan sus activistas, como el tren de Alago, etc. Hay el tren de allá del sur que dirige con armamentos de guerra de alta sofisticación la gran minería, hay los pranes del ELN colombiano, al que le dio Maduro una amplia zona del propio arcominero. Aquel país devastado, devastado por el AMPA, una de las cuales más importante, la propia AMPA del cartel de los soles de la Fuerza Armada, aliada a Santrich y a Marques, combate en la zona de Apure contra las guerrillas colombianas concurrentes, mejor dicho, opuestas, pues, a ese dominio de la FARC de Santrich y de Marques, que no pueden desalojar de allí a la otra fracción de la FARC, la que se opuso a la paz de Santos, al plan de paz de Santos, y permanecieron alzados en armas desde entonces. La figura más importante de esas guerrillas que siguen fieles a sus rutas del narcotráfico tradicionales y a sus miles de hombres en armas es la del señor Gentil Duarte, yo total mordisco. Bueno, esta discusión de Venezuela, Colombia, frontera de Venezuela, guerrilla, narcotráfico en México, consumo de no sé cuántas miles y miles de toneladas mensuales de Estados Unidos, todo eso, mi amigo, en cuenta, en las 200.000 hectáreas de coca sembrada en Colombia y en los centenares de laboratorios, me imagino, bajo patrocinio de las Fuerzas Armadas del narcotráfico venezolano, muchas de ellas pasando por la gente cubana, que se olvida siempre que es un Estado narcotraficante también, guerrilla y narcotráfico van juntos, van juntos, y es la nueva modalidad que busca preservar para la izquierda una capacidad de irrumpir como fuerza de choque en los conflictos internos, y ahora se está estrenando en Colombia con capacidad de fuego para hacer arrodillar al gobierno de Duque. ¿Cuál es el destino de este conflicto? Bueno, también en los Estados Unidos se empieza a oír una posibilidad de que se revise lo de la no intervención militar. ¿Por qué ocurre, amigos, que a pesar de la voluntad del señor Biden de vendernos el país y de vendernos Colombia también a la guerrilla y a los amigos de Fidel Castro, a los amigos del régimen cubano, hay un hecho particular, que es que en Colombia hay 9, 6, 8 bases o 9 bases colombianas, bases americanas, perdón, que hacen vida en Colombia como país sostén de todo el esquema de defensa hemisférica de los Estados Unidos. Y es ese sistema de las bases norteamericanas en Colombia, que por cierto Chávez odiaba y quería ver erradicada y que nosotros en su momento defendimos por allá hace 13 años, 12 años, bien, esas bases norteamericanas pueden correr peligro si se impusiera un gobierno izquierdista. Estados Unidos está obligado a preservar y parece ser que ha llegado a tal nivel de peligrosidad, la agresividad del narcotráfico asociado a Maduro, asociado a la Fuerza Armada venezolana, la peste esta chavista que dirige nuestra Fuerza Armada, y ahora en corrupción directa con la FARC colombiana y con su candidato Petro, pueden determinar una coalición que no convenga a Estados Unidos como fuerza concurrente en la parte norte de América, que es la parte norte que da al Canal de Panamá, por cierto, que da a todas las rutas del Caribe que conectan su, ¿cómo se llama?, su comercio en el Interland, pues, de la zona económica del sur de Estados Unidos, del propio Golfo de la Costa Este. Escucha, hay temas estratégicos, así como se oye hablar del Golfo de Tonkin para Vietnam, o del Golfo, ¿cómo se llama?, del Mar Medidional de China, como crucial para la cuestión de Taiwán, así como se oye hablar de lo estratégico de Hong Kong, o como se escucha hablar del Estrecho de Hormuz, como pieza clave de todo el sistema energético, porque por el Estrecho de Hormuz pasa el 80% de exportación de gas y petróleo del Medio Oriente hacia países occidentales, hacia la propia China, bueno, el Caribe también es un mar estratégico para los Estados Unidos, no por azar, hay toda una flota, la cuarta flota norteamericana, la que Trump puso a moverse en estos últimos meses, antes de terminar su primer mandato, y que, bueno, sencillamente apagaron, porque eso fue apagado, no volvió a hablarse de ese movimiento de tropas. ¿Pero esa es política oficial de un Pentágono que tiene las fuerzas intactas bajo el gobierno Biden? ¿Es esa la política de las Fuerzas Armadas norteamericanas que dejan perder ese control territorial sobre Colombia y sobre el Mar Caribe? Amigos, yo no estoy aquí para andar proponiendo tesis originales de una nueva soberanía y entender el futuro de Venezuela como ideado para una neutralidad. Yo estoy para defender la tesis según la cual nosotros estamos fritos si no hacemos un nuevo Estado en Venezuela. Yo estoy ganado para la tesis de que Colombia debe ser nuestro principal aliado comercial y nuestro principal aliado en la seguridad continental y que debe haber una política común de Estados Unidos hacia Colombia-Venezuela para impedir que las fuerzas subversivas que representa Petro, que representa la FARC y el narcotráfico se adueñen de nuestras dos repúblicas, más de lo que ya están. Pero eso lleva a otras visiones sobre el mundo. Lleva a que quisiéramos conquistar una economía capitalista sana, una reconstrucción de Estado donde no prime la peste del clientelismo político parásito que lleva a esta crisis periódica en la economía, llevando la hambruna a los sectores populares para mantener privilegiados y casta de manganzones que dirigen estas naciones. Yo no me voy a meter hoy con decenas de otros problemas que hay en América, pero es un hecho, mis amigos, que estamos en una especie de cruce, de cruce de barreras en el continente hacia una etapa larga de caos o de reconstrucción de esa economía y de esos Estados. Nosotros postulamos más que nunca la necesidad de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos nos ayude a desalojar la peste del narcotráfico inquistado en las Fuerzas Armadas de Venezuela y que fueron perdidas miserablemente para colocarse al servicio del Estado cubano, de sus jerarcas, dictadores totalitarios y de la guerrilla colombiana que ahora se permite mandar nuestros soldados, nuestros, los pobres soldaditos de la, de la, de la Fuerzas Armadas chavistas los mandan a la frontera a combatir al lado de la FARC de Santrix y de Márquez para tratar de ganar las rivalidades internas contra los factores de la FARC que le quieren quitar las rutas del narcotráfico de Apure. Amigos, en esa pelea nosotros no somos un chavista, queremos liquidar el Estado chavista, queremos liquidar la FARC colombiana, sobre todo porque le ha buscado el chavismo la vía de hacerse fuerte a través del Estado venezolano para una segunda oleada que preparan en Colombia contra la existencia misma del Estado colombiano. Queremos el triunfo de las políticas que proponga la derecha colombiana y el ejército de las Fuerzas Armadas de Colombia, porque las Fuerzas Armadas en Colombia ya habían ganado, ya habían ganado, cuando el imbécil este de Santos le vendió el país otra vez a la guerrilla y quisiéramos ver a Duque pelear, pero a Duque le tienen las dos manos detrás atadas de pies y manos a este hombre. Esta derechita cobarde no va a dar la talla para lo que viene, a menos que se ponga los pantalones prestados de Uribe y Uribe mismo saque la cuenta de las omisiones que en el pasado le inhibieron para meterse en el lío venezolano, que es lo que salva o termina de hundir a Colombia. Hasta ahora han dejado meter a los chavistas en el lío colombiano. ¿No será una hora ya, señor Uribe, señor Duque, en que le paren el trote a Maduro y a los bandidos que dirigen las Fuerzas Armadas venezolanas al lado de la FARC para acabar con Colombia? ¿No será ya hora, señores del gobierno de Duque, el señor Uribe y la oposición de Venezuela a que se reconozca que no hay peores alternativas que las que presenta Guaidó y sus negociadores de pacotilla vendidos al régimen madurista? Yo les pido, por favor, que el tema colombiano no lo disocien del tema venezolano. Brasil está lejos, pero en Brasil estas cosas están más claras. Va a entrar en pelea lo de Perú si gana el bandido este que propone la izquierda y que se aprovecha de que en Perú cinco o seis presidentes, todos malandros, arruinaron los efectos positivos que dejó la economía liberal heredada de Fujimori y que todos fueron acabando todas esas conquistas de la productividad en ascenso y de la... El problema es que la bendita coronavirus acabó con toda esa propiedad y Perú está hoy también reventado. Ojo que vienen cosas muy raras en América donde la hora de la guerrilla izquierdista, la hora de la subversión urbana, terrorista, izquierdista, chavista, puede haber sonado para generar incluso hasta nuevos estados parecidos al chavista. O que se pongan los pantalones en las distintas naciones. En Ecuador hubo una especie de parado transitorio, pararon al loco Correa allí de que no fuera a ganar esas elecciones y entonces tenemos una situación de relativa neutralidad de Ecuador, por lo menos que no va a jugar contra Venezuela. A lo mejor juega hasta a favor, pero no a favor de las fuerzas oscuras que representa la FARC, el Correa en Ecuador o el Carrillo Castillo Este en Perú si es que ganara las elecciones. Ahí nosotros tenemos que apostar en Perú a que gane la señora esta, la hija de Fujimori. Para que quizás pueda volver Perú a conocer horas de cierta racionalidad en la economía. Pero es por fin sola ella, no hay ninguna garantía de nada. Porque habrá que ver qué hace en una nueva administración peruana. Mire usted lo de Bolivia, lo que ocurrió en Bolivia. Lograron deshacerse del ampón Evo Morales, dejaron intacto todo el tinglado político de Evo y su propio ministro de finanza, hasta las orejas mezclado con todos los ilícitos de Evo, bueno, ganan las elecciones y la entregan y la primera media pone presa a la presidenta provisional. Eso, estos tipos no están, no están digamos inhabilitados si no es bajo tierra, o proscritos política y militarmente, o encarcelados. Ahí va Lula otra vez a Chavain en Perú. En Argentina, miren ustedes, un gobiernito cobarde, el de tal, ¿cómo se llama?, presidente este que hizo de interregno entre el kirchnerismo y la vuelta al kirchnerismo, Macri. Este tal Macri, que hizo un gobierno acobardado, terminó volviendo a llevar al kirchnerismo al poder. Y ahí está, el país al borde de la hiperinflación y al borde de, ojalá que no, una oleada de violencia que sacuda igual que Colombia y que lleve a los izquierdistas al poder. Con un agravante, en Argentina, mis amigos, no tuvieron mejor idea que acabar con las Fuerzas Armadas. Después que lo de Malvinas, llevaron a una situación de arrinconamiento tal, a las Fuerzas Armadas que no pueden decir ni ñe. Están jambreados y arrinconados, sin reposición de sus parques militares, sin sus instalaciones. Es una Fuerza Armada, las tenía allí como en el basurero político argentino. Y bien, ¿quién lo salva si llega a una crisis como la colombiana en Colombia? Si llega a una crisis en Argentina como la que está en Colombia. En Colombia hay sobradas esperanzas de que las Fuerzas Armadas y Policiales, heredadas de Uribe, están intactas para iniciar una cruzada de defensa de la nación colombiana. En Colombia hay chances, en Venezuela ninguno, salvo el que vengan a ayudarnos los colombianos a salir de esta peste. Y en Brasil, hay la garantía de la vieja fracción militar que dio aquel golpe contra Janio Cuadro, perdón, contra Joe Goulart, allá en los años 64, 66, y que hizo el acta institucional número 5 de diciembre del 68 y generó 20 y pico de años de estabilidad, de férrea estabilidad, política estatal y de crecimiento económico, aunque con visos de aislamiento que le permitieron una especie de encapsulamiento de la economía brasileña. Aún así, Brasil es un portento de crecimiento industrial, sobre todo desde Sao Paulo, un portento de crecimiento económico en las áreas agrícolas de altísima producción capitalista. Brasil sigue teniendo ahora con Bolsonaro un desarrollo capitalista importante y si fuésemos a estudiar los factores de estabilidad del Estado brasileño, hay unas fuerzas armadas brasileras que no van a tolerar algo más allá, que vaya algo más allá de lo que ya fue Lula y fue y paró preso y su sucesora también presa. En Brasil hay reservas para resistir la descomposición que quiso generar el izquierdismo. En Argentina, ya les he dicho el panorama, en Chile, no sé qué va a ser la Fuerza Armada, pero la misma Fuerza Armada que produjo un Pinochet puede volver a producir un segundo Pinochet y evitar la catástrofe de Chile a mano de las Bachelet y a mano de estos vagos y estos derechistas cobardes que le ha tocado administrar esta decadencia del modelo Pinochetista que lo malbarataron ellos al volver al estatismo, al clientelismo partidista y a toda la parálisis que implica esta especie de vida por encima del bien y del mal en que estos globalistas se sitúan como el señor Piñera y el señor Duque que están como por encima del bien y del mal. Esta batalla va a fondo y va a por ustedes, señor Piñera, señor Duque, ojalá en Colombia y en Chile resurjan las fuerzas que permitirán y en Argentina estarán, me imagino, en reconstrucción al interior de la Fuerza Armada quizás la capacidad de intervenir más adelante y en el frente político está el amigo Milley, Javier Milley proponiendo las tesis liberales que permitirían, o las de la racionalidad económica que permitirían a Argentina salir del hoyo contra los vagos de la clase política que son los verdaderos armadores de este desastre del kirchnerismo y de estos bicharracos vagos y maleantes que se despachan y se dan el vuelto emitiendo moneda y emitiendo moneda para mantener un gasto parasitario absolutamente indecente contra el pueblo argentino. Amigos, en todas partes no crean que esto está que esto está digamos mejorando y nada. hay situaciones en todos lados calamitosas y vuelven otra vez los viejos temas de la revolución y de la contrarrevolución y de las vías legales o no al poder y bueno todo eso está otra vez en el mapa de nuestras perspectivas. Nosotros ya venimos del futuro como dijo un amigo nosotros ya pasamos por todas esas calamidades llegamos al final de los finales llegamos a la desaparición del Estado venezolano a su descuartizamiento por el AMPA que prohijó el chavismo que cultivó el chavismo y que terminó el chavismo siendo superado por el AMPA no podemos postular que hay que entenderse con Coqui o con el tren de Aragua o con el tren de Bolívar o con la gente de Willexi en Petare yo no propongo nada que tenga que ver con un Estado de pranes yo propongo un Estado sin chavistas y sin pranes un Estado sin castristas totalitarios y sin esta plaga del clientelismo partidista que pretende por la vía de la MUT reinstalarse en unas supuestas elecciones Venezuela no puede seguir bajo el modelo de esta derechita más que cobarde ruin que ha sido cómplice del chavismo en todas estas décadas no mi amigo en Venezuela hay que prácticamente refundarla y aspiramos tener fuerzas comunes con el Estado colombiano para soñar en un destino común de prosperidad y de ley y orden para nuestras poblaciones que le permitan acceder a los bienes de la civilización en medio de una ubicación geopolítica que nos obliga nos obliga o nos lleva de gusto gustosamente o espontáneamente a una alianza con el Estado norteamericano y a jugar en las corrientes comerciales mundiales digamos con cierta independencia para nosotros decidir a quién vendemos más o quién nos compra más nuestras materias primas y ojalá nuestras materias primas elaboradas y nuestro proceso industrial que hay que volver a relanzar para ocupar una vasta población de mano de obra joven y que tenemos que rehacer y reunificar en el caso nuestro con 6 millones de venezolanos dispersos 3 o 4 de los cuales puedan volver al país si hay plena garantía de libertades económicas y de libertades políticas que sólo pueden ser garantizadas por un Estado sólido que haya espantado la peste castrista chavista del poder de Estado venezolano a ver señor Uribe póngase en los zapatos nuestros lo necesitamos a usted dirigiendo Colombia y ustedes nos necesitan a nosotros dirigiendo Venezuela para poder entender para poder tener entre ambos un destino común que nos lleve a las más extraordinarias metas de unidad nacional de unidad política hasta donde sea posible pero sobre todo unidad económica que permite el florecimiento conjunto de ambas economías capitalistas liberales con respeto irrestricto de la propiedad la libertad de movimiento de personas mercancía etc y la adopción de medidas de defensa de nuestra población defensa de los no nacidos defensa de la familia defensa de la identidad de nuestras naciones dentro de una visión patriota que nos inspira la propia visión del presidente Trump en los Estados Unidos o la visión de la gente de Vox en España o la gente de muchos movimientos que en Europa y en toda América hacen vida en estas nuevas tendencias de volver a comprender los temas con una óptica diferente como la del amigo Milley en Argentina o la del amigo Katz en Chile hay distintas fórmulas de en esos matices de estas viejas discusiones reencontrarse la verdadera gente de una derecha patriótica y nosotros somos parte de ese movimiento los repúblicos de Venezuela somos patriotas los repúblicos de Venezuela no somos un partido pero aspiramos a que la confluencia de muchas opiniones y de muchos sectores le vaya abriendo paso a estas discusiones que creemos son más que pertinentes porque es la discusión sobre nuestro destino y nuestro destino será común con Colombia o es muy difícil que podamos imaginarlo en soledad y será también un destino que nos llega que nos liga querámoslo o no a la visión estratégica de los propios Estados Unidos que deberá debatirse a nivel mundial en una dialéctica de potencia y dialéctica de imperios que en América los tiene a ellos como líderes pero es un liderazgo que deben volverse a ganar porque descuidado en América como nunca antes se fueron a pasear por el resto del mundo a exhibir un músculo militar pero descuidando que todos estos estados cayeran en manos de toda clase de sátrapa y todas clases de agentes del castrito